Tener en cuenta que la tecnología es el futuro, contribuyendo a que podamos mejorar incluso nuestro propio estilo de vida y luchar por los deberes y derechos que nos competen a nosotros. Siento que ha valido la pena integrarme a este campo, ya que me ha abierto muchas puertas y me ha dado la oportunidad de impactar e inspirar a otras chicas. Creo que ha valido la pena porque inmediatamente terminé mi carrera aquí en ITLA, pude incursionarme en el ámbito laboral. Hay todavía un poco que falta para que las chicas se motiven mucho más, pero creo que de aquí a varios años vamos a ver igual cantidad de personas, mujeres y hombres en las aulas. El mensaje que yo le diría a las chicas que quieren estudiar tecnología, pues es que se animen, que den todo por el todo, porque esto es un área bastante bonita y bastante importante e interesante. O sea, que nada te detenga, al final tú puedes con todo lo que te propongas.